Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos de la mano con Nuestra Señora de la Merced. Esa Señora llena toda de misericordia para nosotros. Esa Señora que siempre está allí, presta a estar atendiendo a sus hijos. Ella, ella que siempre con su amor, con su bondad y con su misericordia nos escucha e intercede. Ella que es esa Madre hermosa y bondadosa de todos esos religiosos mercedarios. Por eso, con mucho amor y con mucha devoción, continuamos esta novena a Nuestra Señora de la Merced. Hoy, cuando hemos llegado al sexto día. Por eso, todos con ese amor, con esa fuerza, con ese gozo abriendo todo nuestro corazón y entregando desde lo más profundo que haya en Él a Nuestra Reina del Cielo, a Nuestra Señora de la Merced, para que sea ella la que saque de allí todo, todo lo que tengamos preso para poder soltarlo y también para que ella ayude a todas esas personas que están allí injustamente y también todos presos injustificadamente. Pidámosle a esa Reina de la Misericordia un juicio justo para cada uno de ellos y que siga allí, cuidando y protegiendo a todos esos religiosos mercedarios que están con ella, que están venerándola en esa congregación. Por eso, iniciemos todos juntos esta novena diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y la tierra, ante tu altar, postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos has librado del mal. Atiende a nuestra súplica y remedia a la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén, amén y amén. Sexto día de la novena a Nuestra Señora de la Merced. Señor, Dios de la misericordia, que por medio de la reina Esther libraste a los israelitas de la sentencia de muerte dictada por Azuelo. Te rogamos, piadoso dueño de nuestras almas, que por la intercesión de la Santísima Virgen María de la Merced nos libres de la muerte del pecado, concediéndonos la libertad de los hijos de Dios y vivir en gracia hasta que podamos gozar eternamente en la gloria. Amén, amén y amén. Colocamos todas nuestras intenciones pidiéndole a esa reina del cielo, a esa reina de la Merced, por todos nosotros, por todos y cada uno de los que peregrinamos junto a ella haciendo esta novena, por todos y cada uno de los enfermos que le suplican la salud, el bienestar. Virgencita, cúbrelos con el poder de tu manto sagrado, sánalos, sálvalos, intercede ante tu amado Hijo Jesús para que los liberes de toda enfermedad, del alma y del cuerpo. También te colocamos a todos esos religiosos mercedarios que también te acompañan en este peregrinar. Cuídalos, protégelos y dales esa sabiduría que sólo tú, a través de ese santo y piadoso Hijo tuyo, nuestro Señor Jesús y a través de su santo Espíritu pueda darles. Cuídalos y protégelos. Cuida a todos, a todo el clero, te colocamos al Papa, a los obispos, a todos los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a los diáconos. Te colocamos a nuestra patria, Venezuela, a todos los venezolanos y a cada hogar, a todos nuestros hermanos. Cuídalos y protégelos, Señor, y que abran el corazón a ti y a ti, Madre hermosa y bondadosa. Amén. Salutaciones. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre y te consagro también toda mi alma con todas sus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios Hijo y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de todos los pecadores, la estabilidad cristiana de todos los hogares, de las familias de Venezuela y del mundo entero, la paz de tus hijos y el descanso eterno de todos nuestros queridos difuntos. También te pedimos por todos los enfermos. Virgencita, cúbrelos, alivialos, protégelos y dales el consuelo que tú como Madre solo sabes hacerlo. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén, amén y amén. Oh, Nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú, que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de mi alma para ser digno de servirte. Y no nos desampares y escucha todas nuestras peticiones. Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes, Señora de los desamparados, protectora de los afligidos y de los cautivos, nuestra alma se rebosija ante tu poder para que puedas brindarnos la protección que tanto necesitamos. Por eso, hoy te rezamos a ti con una profunda devoción para poder encontrar tu misericordia. Pido, oh, adorada Madre, que nuestras plegarias suban hasta el cielo y que mediante el canto de los ángeles tú y nuestro Salvador puedan escucharlas. Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger a los que nos sentimos más desamparados, otórganos el perdón de todos nuestros pecados por los que ahora nos arrepentimos. Te suplicamos con humildad que nos des la fuerza espiritual que necesitamos para que con tu ayuda podamos alejarnos de cualquier situación de peligro o de aquellas personas que con malas intenciones buscan alejarnos del camino del Señor. para que no podamos cumplir con tu palabra. Te imploramos que elimines de nuestro camino todos los obstáculos que se nos presentes y que nos acompañes siempre aún en las situaciones difíciles por las que estamos pasando. Recibe, oh Virgen nuestra bajo tu amparo y protección recibenos y cuida de todos nosotros y de todos los de nosotros como siempre lo has hecho con todos tus hijos cobíjanos bajo tu sagrado manto para estar a salvo del mal y de los enemigos. Nosotros te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti en una completa devoción. Virgen de las Mercedes concédenos el beneficio de alabarte siempre y la posibilidad de pedir tu intercesión siendo tan solo un humilde cristiano que te honra. Añoro que seas por siempre bendecida y sagrada que seas guardiana de mis ruegos y no desatiendas todas nuestras peticiones ni las peticiones de los que te suplican la salud la libertad y de todos los religiosos mercedarios que siempre te veneran. Amén Amén y Amén y danos la bendición querida y tierna Madre mía María Ampáranos cuida de nuestra inteligencia de nuestro corazón de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado santifica nuestros pensamientos nuestras palabras nuestros afectos y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios nuestro y contigo lleguemos al paraíso Jesús y María de la Merced danos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén muchísimas gracias a todos por estar allí ya se acerca ese día solemne de nuestra Señora de la Merced sigamos allí en oración sigamos venerándola y contemplándola como esa reina hermosa de justicia y de paz y de gran misericordia para todos nosotros gracias una vez más llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que nuestra Señora de la Merced nos bendiga a todos y nos dé una feliz y santa noche Amén